La gente está viendo que en ningún momento le está faltando el espejo a nadie. Esta fue la actitud prepotente, soberbia y agresiva que tomaron simpatizantes del FSLN contra un equipo de periodistas de Notimab TV, que daba cobertura al sepelio de una de las víctimas del deslave en el macizo de Peñas Blancas. Estábamos conversando con el primo de la fallecida, entonces él nos dijo que nos dirigiéramos hacia su tío, el esposo de Doña Juana, mamá de la persona de la señora que falleció, la muchacha. En eso vino, nos persiguieron tres personas trabajadoras de la alcaldía. ¿De San Ramón? De San Ramón y en eso pues la mujer nos empezó a insultar, pero nosotros hicimos caso omiso de eso. En eso se le tiró encima primero a mi compañero, a Isabel, lo golpeó, después se me tiró encima a mí y me arrebató el celular. Entonces yo le dije, dame mi teléfono, nosotros andamos haciendo nuestro trabajo. Los que no respetan son ustedes, porque ustedes nos están insultando y todavía nos quitan el teléfono. Entonces dice, te voy a quebrar la cámara. Entonces yo le dije, eso no lo hagas porque es nuestro equipo de trabajo. Entonces en eso se le tiró a Isabel y le quitó el plástico que andamos protegiendo la cámara de la lluvia y me tiró un golpe, no sé pues si se ve, me tiró un golpe en la boca, puño cerrado y después me empujó y después me volvió a golpear, que fue que me rasguñó esta parte del dedo, esta parte de la mano. La mujer arremetió contra mí, me golpeó la cara, me botó los lentes y quiso arrebatarme la cámara mientras el otro tipo estaba grabando. Entonces mi compañera Flor vino ella, le dijo a la mujer que por qué estaba golpeando, si nosotros no queríamos, no estábamos haciendo nada malo, que respetara que nosotros andábamos trabajando. Y entonces vino la tipa también a ella, le golpeó la boca y nos dijo que nos iba a dar el teléfono pero que nos saliéramos del cementerio. Entonces nosotros la seguimos y ahí nos iban tratando, de nuevo forcejeó con Flor, le volvió a golpear la cara y a mí en dos ocasiones me golpeó en esta parte de acá, me botó los lentes. No me toques, no me toques, no me toques. Porque no respetas el dolor a Jérgio. Respeten, respeten. Este abuso se da un día después que varios periodistas de medios de comunicación independientes fueran bloqueados por autoridades policiales en la cobertura de la tragedia ocurrida en el Tumal Adalia. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo oficial. Vamos a levantar un perímetro de ese lugar, pero nos deberían dejar de dejar nuestro trabajo. Hay un lugar allá donde le estamos indicando. No, pero si la imagen está. Allá hermano, allá, ahí, ahí, estamos hablándole con educación, ok? Sí, pero con educación. Allá, vamos a consultarlo, vamos a consultarlo, ok? O sea, deberían de ser parciales porque... Sí, estamos allá. Pero como la IES, el 8, ahí o sea. ¿Hasta cuándo este régimen, ah? Porque hay que politizarla. Hasta el dolor la politiza, no es una desgracia esto. Marcos Medina, Noticias 12.